¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, el día de hoy les quiero mostrar así súper rápido cómo preparar un delicioso almuerzo con chuletas ahumadas. Así que no te vayas, quédate a ver este video. Y bueno, sin hacerle tanto al cuento, vamos con el video. Voy a colocar una chuleta ahumada rebanada en tiras en un sartén con un poco de aceite y vamos a comenzar a freírla un poco. Ya anteriormente había hecho otra más, solo que la tengo que hacer separadas ya que aquí en casa a uno de los niños no le gusta con cebolla. Así que tengo que preparar una sin cebolla y para el resto con cebolla. Y bueno, una vez que ya se afrió un poco la chuleta, vamos a colocar una media cebolla rebanada en medias lunas. También vamos a colocar un chile serrano rebanado en rueditas. Ya lo tengo previamente lavado y rebanado. Si no comes picante, omítelo. Vamos a comenzar a sofreír todo esto, solo hasta que la cebolla se ponga un poco transparente. Vamos a estar moviendo un poco para que no se nos vaya a quemar la cebolla. Ya la cebolla se puso un poco transparente, así que ahora es momento de colocar un jitomate rebanado en aros o en ruedas. Los vamos a colocar, ya también el jitomate lo tengo previamente lavado, así que nada más corté. Y lo vamos a colocar en nuestro sartén. Vamos a mezclar un poco para incorporar todos los ingredientes. No voy a colocar absolutamente nada de sal, ya que la chuleta es salada. Vamos a tapar el sartén para que todo esto se termine de cocer con el jugo del jitomate. Y bueno, ya pasaron 3 minutos y así es como quedó, así que ahora es momento de servirlo. Lo puedes acompañar con arroz o con unos frijolitos refritos, ya eso es al gusto de cada quien. Y bueno, así es como quedó ya este platillo, súper rápido. Y bueno, espero te haya gustado este video. Si te gustó no olvides suscribirte, darle like y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 ¡Gracias!